Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Fragancias en la Patagonia y hoy un tema que cuando traje hace poco el último video, este quedó en segundo lugar a la votación del Instagram y casi casi ganó por un puntito porcentual, había quedado afuera y te traigo perfumes frescos que son extremadamente elegantes. Había pensado en hacer un top 5 de perfumes frescos elegantes, pero viendo mi colección la verdad es que terminaron siendo 10 perfumes incluso, e incluso dejé fuera algunos que podrían perfectamente haber entrado en esta super lista. Perfumes que no solamente sirven para combatir el calor, sino que usados en tiempo de calor te permiten acompañar en un look, a mi juicio, semi-formal hacia arriba. Son perfumes con seriedad, con una cierta clase, con un cierto componente que te va a acompañar muy bien en esas situaciones en que quieres lucir serio, en que quieres lucir elegante, en que quieres lucir, no sé, poderoso, jefe, todas esas situaciones, en situaciones de calor, estos perfumes van perfectos. Así que partamos sin más con este top 10 y voy a partir al número 10 con algo bastante liviano, ligero, un perfume rico. Para mí este es un ideal de las situaciones semi-formales. Este perfume de Barberry del año 2021 se llama Barberry Hero del año 2021. Como puedes ver lo he usado bastante. Este es un perfume, te diría yo, ideal para oficina en el verano. Es un perfume con una vibra limpia y por sobre todo con unos cítricos un tanto dulces, no tan punzantemente ácidos, sino que dulces y maderas de cedro. Esto tiene cedro de Atlas, cedro de Virginia, cedro del Himalaya acompañando esos cítricos, lo cual le da un aroma encantadoramente fresco y amaderado, rico, dulce, muy, muy agradable. Y es un perfume a lo Barberry, ¿no? Barberry es una marca que a mí siempre me inspira seriedad, me inspira madurez. Y esto lo es, es como un Barberry London que es como un ideal de otoño, pero este es un Barberry ideal para situaciones de primavera y verano serias. Así que te lo dejo, Barberry Hero. Probé el Eau de Parfum que se dio el año pasado o antepasado, pero no me gustó demasiado. Creo que alteran esta fórmula que a mi juicio quedó bastante, bastante buena y bastante original. Barberry Hero. Siguiente, un perfume caro que yo estuve entre traer este y traer su competencia natural en la misma marca, pero creo que este es el que gana. En términos de elegancia, en términos de aroma, ya veremos. Le Inmencité, Le Inmencité de Louis Vuitton. Este perfume podría haber traído Imagination. Imagination lo estoy, está hace poco en mi colección, lo estoy haciendo pruebas, lo estoy probando. Imagination me parece un poco más relajado que este, este me parece un poquito más serio. Y te digo que el Inmencité lo coloqué acá y decidí colocarlo en esta lista después de compararlo mano a mano con Immortal. Este clon de Mission Alhambra que es mucho más escandaloso, que es mucho más sport, que es mucho más relajado. Este lo que no tiene de relajado lo tiene de clase. Un perfume extraordinario del gran Jacques Cavalier que tomó la misma base de Tiger que salió un año antes que este por el mismo perfumista. Y le agregó a esa parte de toronja o pomelo, una parte de jengibre, una parte acuática y esa ambroxan potente que le dan a esto un perfume de alta potencia, pero a la vez de alta calidad. Es un perfume de muy alta clase. Es un perfume que, mira, puede ser también, pero no se me ocurriría utilizar esto en poner en la playa, porque creo que tiene un punto más de elegancia. Y por eso lo he colocado en esta lista de frescos elegantes, Inmencité, un perfume de gran clase, huele muy rico, es caro como todos los Louis Vuitton. Esto va sobre los 230 dólares, 235 mil pesos más o menos cuesta esto. Así que fantásticamente, Louis Vuitton, Inmencité, un gran perfume. Seguimos, un perfume que cualquier Prada podría haber estado en esta lista de estos Prada limpios, porque efectivamente acompañan situaciones elegantes. Pero este, en esas situaciones elegantes o formales, es el que siempre me acompaña y es mi favorito. Prada Luna Rosa Carbon. Un perfume del 2017 que salió detrásito de Dior Savage, que se parece bastante a Dior Savage. Es la misma base aromática. Esto tiene la parte lavanda, cítricos, pimienta, ambroxan, tiene la nota de carbón también declarada aquí. Pero yo te diría que, si te lo tuviera que definir en pocas palabras, te diría que este perfume es un perfume con el ADN de Savage o de Toilette, mezclado con un poco esa típica línea limpia de Prada. Como un poquito de Prada Lombre. Nada más que aquí la parte jabonosa, la parte limpia no es con el iris, sino que es la lavanda. Pero es un perfume limpio y es un perfume sofisticado. Altamente sofisticado. Me encanta este aroma y me parece que para situaciones elegantes de calor, esto va muy bien porque es un perfume extremadamente de alta clase. Seguimos. El siguiente es un ya clásico del 2013. Un perfume de Dior. No podría faltar Dior y sus propuestas frescas en esta lista. Y elegí, porque lo he estado probando últimamente, porque he estado dándole oportunidades a este tremendo Dior Homme Cologne. Este perfume del año 2013. Este batch ya tiene su tiempo. Este es un perfume, es una limonada de alta clase. Este es un perfume bastante simple en su conformación de notas. Es un perfume que tiene bergamota de muy alta calidad, flor del pomelo y almizcle. Eso básicamente es muy simple. La fórmula no declara la nota de iris. Acá no está el iris como en la clásica línea de Dior Homme. Pero es un perfume realmente espectacular. Es un cítrico, como te digo, que es al igual que los perfumes anteriores. No es solamente para un uso de calor en polera y short, sino que esto ya es un cítrico de camisa blanca. De camisa blanca hacia arriba, ¿no? Como pasaba con Barberry. Es de un look semi-formal hacia arriba. Esto se ajusta perfectamente y huele extremadamente bien. De alta calidad. Muy rico. Muy elegido para el calor. En situaciones... Un jefe. Para situaciones de poder. Para situaciones de reuniones importantes en verano. Perfecto. Siguiente. Un perfume que yo cada vez que lo veo me da la pena de pensar que está descontinuado. Y hace poquito en la zona franca pregunté. Y ya los vendedores lo saben. Me dijeron, no, ya está descontinuado. No va a llegar más a ese perfume. Acu de Yoh Profumo. Acá tengo una botellita de 40 ml. Tengo otra de 75. Tengo guardada una grande también. Tengo bastante reserva de este perfume. Acu de Yoh Profumo es un perfume que, siendo fresco y marino, es un perfume que esa parte de pachulí y sobre todo de incienso le dan una clase alta. Esto, de verdad, que es súper versátil y esto, efectivamente, queda bien en la playa, pero también queda bien con un traje. Una vez un amigo me comentaba, me decía que él en la universidad usaba para exámenes importantes este perfume. Y ahí empecé a considerar y a pensar si este perfume se adecuaba a esas situaciones y sí, totalmente. También, de situaciones semi formales hacia arriba, esto queda perfecto. Bueno, esto queda perfecto para todo. Pero en situaciones formales, este perfume marino con ese incienso lo hacen tener una presencia muy buena. Extraordinario. ¿Dónde conseguirlo hoy día? Está muy difícil. Yo te sugiero, en el país que estés, que ingreses a foros de perfumería en Facebook, fundamentalmente. Acá tenemos varios, como, por ejemplo, Comunidad Chilena de Fanáticos de Perfume, Perfume Adictos Chile, creo que hay otro, o Fragancias Chile, creo que hay otro también. Generalmente ahí hay mucha gente que revende perfumes y esto lo he visto varias veces ahí en Reventa, gente que está vendiendo parciales. Entonces, si tienes la oportunidad, de verdad, te digo, cómpralo, porque estos dos años más va a andar valiendo 400 dólares una botella, como pasó con Essenza. Así que, y una de las razones es porque es extremadamente de alta clase. El siguiente, que se queda aquí ahora con el quinto lugar, es un perfume que todavía creo yo, que es más serio, todavía creo yo que tiene una clase extraordinaria. El que viene ahora es de Hermès, su clásico del año 2006, Terre d'Hermès. Este perfume, queridas y queridos amigos, es un perfume francamente espectacular. Esta es la vuelta del vetiver visto de una perspectiva moderna. La Lico en Encrenois y Hermès con Terre d'Hermès trajeron el vetiver de vuelta, pero de una perspectiva, como te digo, moderna y de alta clase. Este es un perfume simple. Es fresco porque tiene una salida cítrica. Es un perfume que tiene una naranja, unos cítricos amargos, muy, muy presentes. Naranja amarga, creo que es lo que declara. Después tiene el vetiver, un vetiver súper luminoso, con maderas y una sensación terrosa, muy, muy agradable. El vetiver aquí es un poco más luminoso que en Encrenois. No es tan oscuro como el Encrenois, pero tiene una clase esto, de verdad se los digo. Esto yo he conocido amigos, abogados que usan este perfume y creo que su estación ideal es en el calor. Porque es fresco, es esencialmente fresco, pero es un fresco con una seriedad que de verdad destaca. Un perfume que ganó premios cuando salió, que fue premiado como perfume del año, que cuando se hacen preguntas respecto a los mejores perfumes de diseñador de la historia, este siempre aparece nombrado y me parece una cosa fantástica, serio, alta clase. Der d'Harmes, el clásico o de Toilette, es un perfume fantástico. El siguiente es un perfume que también es pura clase italiana. Cuando uno piensa en clase italiana, piensa en alguien bien vestido, en alguien que a lo menos anda muy bien vestido y que se impone por elegancia. Y creo que este es un perfume para esas situaciones, serio, elegante, increíble. Dolce & Gabbana Purón. Esta es la versión del 2012. Efectivamente, este perfume es su versión original de los años 90. Perfume que después se descontinuó y se relanzó como este del 2012, Dolce & Gabbana Purón, que no tiene la misma potencia que tenía el antiguo, según he estado leyendo, no tuve la oportunidad de conocerlo. Pero este perfume es exquisito, mira. Es un perfume con cítrico fresco total, o sea, frescura total, un cítrico muy rico, limpio, huele un poquito jabonoso, pero tiene un fondo de tabaco que le dan ese toque de seriedad, de peso y de masculinidad. Y le dan esa clase a este perfume que yo creo que lo hacen tan bien. Nada de deporte, nada de ir al gimnasio con esto. Esto es un perfume para ir de traje, para ir a lo menos semiformal a una reunión importante, un matrimonio, un evento. Esto es perfecto. No dura mucho, efectivamente, pero es un perfume que reaplicar no cuesta tanto, no es un perfume tan caro. Y además la reaplicación lo potencia. No es un perfume que al reaplicar huela mal o que hay que esperar que evolucione. Siempre es rico. Entonces Dolce & Gabbana Purón se queda en esta lista. Uno de los frescos más elegantes de mi colección se ganó el número 4. Viene el top 3, el podio de la lista. Viene un diseñador y dos nichos. Bueno, el que viene ahora es un perfume diseñador que está descontinuado. Todavía se encuentran botellas. Vayan por él. Al igual que con Acqua de Joe Profumo. Sobre este, que está descontinuado hace un poco más de tiempo. Por favor, si lo encuentran, cómprenlo. Si les gustan los frescos elegantes. Givenchy Gentleman Cologne. Gentleman Cologne de Givenchy. Este perfume es una total y absoluta maravilla. Es un perfume que, a diferencia de lo que hizo Dior con Dior en Cologne, donde no colocó el iris, aquí, este Gentleman, donde la línea Gentleman también está presente el iris. Aquí sí colocaron iris en este perfume fresco. La versión fresca del iris de Givenchy trajo iris y de una manera brutal. Cítricos, iris, flores blancas, limpio. Un perfume que es de altísima, altísima gama. De verdad que es muy rico. Tampoco tiene un gran performance. Al igual que el anterior Dolce & Gabbana Purón. No tiene gran performance, pero lo que no tiene de performance lo tiene en clase. Esto es clase pura. Esto es vestido, pero a la máxima calidad, a la máxima elegancia en épocas de calor. De verdad, esto es... Yo no me... Mira, Dior en Cologne, este perfume que está acá, uno podría pensar en usarlo en situaciones informales de calor. Podría ser. Pero esto, de verdad, que demanda un vestuario elegante. Es increíble. Por eso está más adelante en mi lista. Una cosa increíble este Gentleman Cologne. De verdad, si tienes oportunidad, adquiérelo. Porque también, en unos años más, eso va a ser una joya que va a andar inconseguible y a unos precios de locos. Con el 2, un perfume de Creed. Lo traigo porque... Este es el perfume que usa el Rey Carlos. Este es el perfume que usan actores de Hollywood. He leído que George Clooney lo usa. Es un perfume netamente de famoso. Es un perfume clásico del año 85. Ya te lo he mostrado en el canal Creed Green Irish Tweed. Un perfume de clase mundial. Es un perfume fantástico. Donde la parte verde es lo que reina aquí. Ese frescor clásico de los perfumes de Creed. En este caso, Green Irish Tweed. Bosque verde irlandés. Una sensación verde como de césped. La nota de violeta es aquí lo más importante. Mira, tiene todo tipo de puntos verdes de calidad con ese fondo de ámbar gris que siempre hacen que este perfume destaque en calidad con todo aquel que lo quiera clonar. Ya no hay ningún clon que iguale esta fragancia como pasa con Aventus. Pero de que tiene alta clase esto es súper alta clase. Es ideal para situaciones elegantes. Es súper versátil también. Pero tiene una clase históricamente ganada que me hacen colocarlo en el podio. Tremendo Green Irish Tweed. Ha ido subiendo su precio porque es un perfume que siempre ha existido desde el año 85. Pero en los últimos años se le ha dado mucho más hype. Y eso ha hecho que ha ido subiendo su precio. Pero es algo fantástico. Y con el 1. Un perfume que es uno de los más caros que tengo en la colección. Siempre lo coloco en estas listas. Si lo he usado ha sido una o dos veces. Porque creo que esto sí que demanda, creo yo, un buen vestuario. Es un perfume que sus ingredientes son de tan alta calidad que no se me ocurra usarlo en otro escenario que no sea este. Clive Christian 1872 masculino. Porque entiendo que hay un 1872 femenino. 1872 de Clive Christian. Este perfume es de verdad una obra maestra. Este es un perfume del año 2001. Ya tiene bastante tiempo en el mercado. Mira, es un perfume que tiene más de 20 notas declaradas en Fragrantica. Algunos han llegado a decir que esto tiene 200 notas. Capaz que sea así. Pero te lo resumo de la siguiente manera. Es un perfume que tiene cítricos en la salida. Tiene una piña. Pero no una piña lo aventó. Sino que es una piña como más inmadura. Un olor más puro. Casi de hoja. Esta parte cítrica, piña. Después tiene puntos verdes que van evolucionando. Como Greener Stuit. Esos puntos verdes profundos. Y notas amaderadas que le dan mucho cuerpo. Es uno de los perfumes que donde más tú notas las capas de evolución de la fragancia. Cómo va cambiando. Cómo va quedando mejor. Cómo va durando. Es uno de los perfumes frescos más duraderos que tengo. Esto va a durar 10 horas. Y como te digo, es un perfume mágico. Que evoluciona desde lo cítrico frutal hacia lo verde. Maduro. Si crees que algunas personas han cometido el error. Personas que aman Aventus han cometido el error de decir. Ah bueno, ese tiene piña debe ser como Aventus. No, no se parece a Aventus. Algunos han llegado a decir que este es como el padre de Aventus. La piña está, pero está acompañado de muchos otros puntos amaderados y verdes. Y cítricos también. Que hacen que no sea lo protagónico como pasa con Aventus. Tampoco es ahumado este perfume. No se parece a Aventus. Pero sí algunos, digamos, reseñadores y especialistas en perfumería han dicho. Han dicho que este es uno de los perfumes con la mejor nota de piña que han olido. Tiene la nota buena. Pero mezclada con una infinidad de otras cosas. Que hacen que este perfume sea alta clase. Pura clase. Obviamente pruébalo antes. Porque a mi juicio es un perfume maduro. Es un perfume que no es para jugar con él ni es para andar de deporte. Es un perfume de altísima clase y por eso se ganó el número uno. Así que amigos míos, de verdad, espero que les haya gustado este top 10. Salió un poquito más largo el video, pero creo que valió totalmente la pena. 10 perfumes elegantes, alta clase. Así que, como siempre les digo, si les gustó el video, denle like. No se olviden de compartirlo. Vayan a suscribirse a este canal para que la comunidad siga creciendo como lo hemos estado haciendo en el último tiempo. También los espero en el Instagram Fragancias en la Patagonia para que allí puedan ustedes opinar, ver las reseñas que voy subiendo y haciendo estas dinámicas donde ustedes van eligiendo los temas. Así que, gracias por estar. Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos pronto. Chao, chao.